Salud Mesoamérica es una innovadora alianza público-privada que mejora el acceso a la salud de las mujeres y los niños más pobres de los países de Mesoamérica, apoyando a sus gobiernos. En un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, anunciaron que esta iniciativa fue internacionalmente premiada. La iniciativa fue ganadora del P3 Concordia Impact Award, que reconoce y premia a las asociaciones públicos-privadas. Asimismo, el BID ha resultado finalista con la iniciativa Bayon Extraction, liderada por BID Lab, el laboratorio de innovación del BID y el BID para promover el desarrollo económico sostenible y de amplio espectro en comunidades mineras de Brasil, Chile y Perú. Salud Mesoamérica es una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos nacionales de Mesoamérica, donantes privados y públicos. La iniciativa trabaja desde el 2012 con ocho países de Mesoamérica, los cuales son Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el estado de Chiapas en México. El objetivo principal es cerrar la brecha de la equidad en salud para las personas de ingresos más bajos, mediante la ampliación de la cobertura y la calidad de la atención de los servicios básicos para mujeres, niños y adolescentes. Según información brindadas por el BID, el premio reconoce los avances que la iniciativa y sus países han logrado tras casi 10 años de ejecución. Ha mejorado la oportunidad y la calidad de la atención prenatal, ha aumentado la cobertura del parto, institucionalizado y ha mejorado la calidad de la atención de las mujeres y los recién nacidos que sufren complicaciones obstétricas y neonatales, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.